A la época, lo que se sabe, ahí me estaban escribiendo que la familia de Lohan iniciaría acciones legales contra Nahuel Suárez. ¿Contra vos? Yo soy Nahuel Suárez, ¿o no? Me dijeron. Sí, me contaron. No, sabíamos que estaba el tema contra burlando, pero no sabía contra vos. No, pero en una radio allá están diciendo, eh, está bien, no pasa nada. ¿Pero por qué? Por difamarlo. ¿Pero son los mismos que vinieron acá? Sí. Ah. Mirá, yo hablé hoy con uno de los hermanos. Igual está bien si lo hacen, no tengo problema. No, yo hablé con uno de los hermanos. Siempre a la derecha hay que estar. Hablé con uno de los hermanos hace un ratito. Sí. Le digo, mirá, quisiera hablar con ustedes porque veo que hay una guerra que para nosotros es la menos pensada. Sí. Claramente esto que me estás contando tampoco estaba pensado por nosotros, que es la guerra de la familia contra burlando. Ahora vos me decís que... Pero yo no soy burlando. No, no, por eso. Ahora vos me decís, te digo, porque acabo de ver una documentación, y ahora vos me decís que hay algo similares con vos. ¿Y sabés lo que me dicen? Hablen con Méndez. Méndez, porque Méndez es el que lleva adelante todo esto. Le digo, mirá, lo que pasa es que Méndez no habla. ¿Con vos? Y dice que va con nadie. No, ¿cómo que no se hace? Yo lo escuché con un periodista. Ah, ¿sí? ¿En dónde? ¿Acá? ¿En Buenos Aires? Sí, en un colega nuestro de Crónica. ¿Al aire? No al aire, pero le hacía preguntas para que le pregunte a otro y el otro le tenía que preguntar a la izquierda. ¿Pero qué andaba en el misterio? O sea, yo le digo, escúchame, son la familia, la parte más interesada detrás de la investigación por la desaparición. Te preguntamos, entendemos que había unos días de silencio. Te llamamos, te preguntamos para que hablen con Méndez. Apúrenlo a Méndez, che, porque tiene que salir a hablar Méndez. Me dicen de adentro de la casa. Yo hoy te voy a contar la metamorfosis del doctor Méndez. Uy, no traje ninguna carta para que... ¿Tenés una carta? No tengo. Y yo te vi con las cartas. Sí, pero me las llevó Pachesky. Pachesky. Sí, me las llevó. La productora. Sí, pero si te hubiese sacado una, saco... Ya está, no las tengo. No las tenés. No las tengo. A ver, te digo, me llama la atención. Tenemos, en un ratito vamos a volver a contactar con Fernando Burlando, que va a responder a las acusaciones de la familia, porque son muy fuertes. ¿Me puede representar? ¿Le preguntar? A mí me dijeron que de una u otra manera está analizando entrar nuevamente a la causa, lo está analizando, y ahora, ya que me decís, le voy a preguntar si... ¿Querés dejarlo? Mirá que te da... ¿La suerte este? Te da suerte, ¿eh? Bien, escúchame, hay un atestigo que declaró contra los narcos que ya no sabe qué hacer para poder salir de su casa, para llevar a los chicos al colegio. Bien, mientras tanto, siguen las sospechas sobre este cuarto hombre, te lo devuelvo. Ah, no lo querés. Y lo que pasa es que lo tenés que llevar en tren. Llévalo, llévalo. Sí, viene conmigo igual. Viene conmigo. Además, teníamos alguna idea de quién podría ser, pero ahora ya no sabemos. Ya no sabemos. Igual están preguntando por él y dicen que podría ser un familiar. Igual este tiene que quedar en cana. Quien sea, no importa. Este lo quiero así, ¿ves? Con los brazos para atrás. Hay que ver qué surge de los teléfonos. Me dicen, además, que están herméticamente, bajo varias llaves, las pericias realizadas en la federal que todavía no se conocen. Y que hay algunos detalles de esas pericias que pueden generar un giro en la causa. Nosotros, por ahora, no las vimos. Lo único que tenemos es un adelanto, de parte de una de las partes, diciendo que aparecieron rastros de cal, rastros de cal en la casa de Pérez y de Caillava y también en la zona de la laguna que está dentro del campo de Pérez y Caillava. Que abría rastros de cal, tanto en un lugar como en el otro, sumado a una serie de velas que aparecieron cerca de la laguna. ¿Qué sabés del video que le llegó a la jueza donde queda claramente reflejado de que la pericia colorífica se hizo mal? Bueno, lo que sé de eso es que apareció en el celular de una de las personas que realizó la pericia una imagen en donde se observan perros registrando autos. Bueno, ayer durante la audiencia en la que participaba el perito Rosillo, le mostraron ese video. Dicen, esa pericia está mal hecha, pero lo más grave de la pericia que aparece en el celular del teléfono del policía es que no aparece en ningún lado. Es decir, que hay pericias que se realizaron, mal o bien, no importa, que no están en ninguna parte. Pero no están incorporadas la causa. Bueno, a ver, no hay un acta que indica qué fue lo que hicieron, pero cuando a vos te la muestran que se hicieron porque está en el celular de un perito, le vas a dar de comer a todo el festival de nulidades que se va a venir seguramente. Bueno, hay que oír, quiero oír ahí. ¿Qué pasa si una prueba fundamental cae por estar mal hecha? ¿Qué pasa con los detenidos? No, prueba que está mal hecha, prueba que no sirve, prueba que no tiene ningún tipo de consecuencia para esas personas. Y el tema es si alguno de estos siete que está detenido finalmente puede recuperar la libertad o no. ¿Y cuánto tiempo se va a tomar la jueza para definir sus actuaciones? Porque mientras tanto, mientras tanto se siguen tomando declaraciones de uno al otro. Pero recordemos, hay siete personas que están detenidas. Si alguna de esas personas son inocentes, es completamente injusto también para el inocente. Es cierto, pero igual yo hoy decía en mi programa que están jugando también al silencio. ¿Les sirve? Sí, claro. ¿Por qué? 15 años, vos sabés que nunca son 15, quedó cursito que le clavaste adentro, bajaste a 8 y esos 8, sí, te portaste bien, estudiaste algo. Pero quizás hasta salgas recibido de una materia, alguna carrera. Igual a mí me están comentando porque estamos hablando permanentemente todos los días con todos los abogados que participan del caso. Y hay algunos de los detenidos que están pasándola psicológica, mentalmente, muy mal. Pero si están aislados. Muy mal. No importa, ¿no? ¿Cómo aislados? A ver, no están en población, ¿eh? Pero no por el miedo a la población, no por eso, sino por la situación en la que se encuentran. Creen que los están, algunos creen que los están invocando en este asunto, que no tienen nada que ver y que por alguna razón, y hoy vamos a recorrer ese camino, tienen una teoría de que el caso tiene que ver con la trama narco y que los estarían involucrando a ellos por haberlos delatado con diferentes informaciones a la federal. Lo pasaron 84 días, ¿por qué no saliste corriendo de movida gritando, hey, el fuego viene acá? Pero eso ya lo dijeron, ¿eh? Lo dijeron en la declaración en la federal, vamos a decir lo de María Victoria Caillava. María Victoria Caillava contó que es informante de la Policía Federal en tema de narcotráfico. Bueno, lo que dicen, ellos tienen un argumento, ahora vamos a escuchar en un ratito también, porque vamos a hablar con Tito González, que va a cuestionar las pericias de los autos, justamente por este detalle que vos estás dando, la va a cuestionar, porque hay pericias que no aparecen, hay pericias fantasma, y también, por supuesto, dan una teoría. Y en la teoría vuelven a aparecer los narcos por presuntos vínculos con la familia y con intentos de negociación con el poder. Pablo, mirá todo lo que me... ¿Qué son y ocho ya? ¿Viste cómo te entretenés conmigo acá? No, es horrible lo que hiciste. Pablo, me tengo que ir. Sé que ya vas a tenerlo aburrando. Ahí estamos ahí, contacto. Sí, escuchá. Le puedo decir... Cuidado, ¿eh? Pará, si me puede defender, porque si me denuncia me puede defender él. Ahí le preguntamos. Preguntale, decirle que le pago con el encapuchado. Dale. Decirle que tengo el encapuchado. Dale, ahí está escuchando, Fernando. Le pago. Gracias, Nahuel, gracias.